¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Roberto Betancourt de Carman Guía México. El día de hoy estoy bien emocionado porque les traigo un coche que desde niño siempre me ha encantado. Este coche también estamos emocionados porque es un coche que hemos restaurado nosotros en su totalidad, todo un proyecto. Después aquí va a aparecer el link para que puedan ver la restauración de cómo se llegó a cabo. Pero bueno, este coche básicamente a diferencia de otros autos siempre ha tenido que ver con las carreras. Se diseñó para carreras y de ahí después se hizo para el día a día en las calles. Pues vayamos a conocer este coche y a ver qué les parece. Les va a encantar. Originalmente el primer MG nació como un auto para carreras en 1926. MG tomó su nombre de las siglas Morris Garage, quien era un distribuidor de los automóviles Morris Cruelis, pero que sin embargo decidió comenzar a modificarlos para lograr mejores resultados en las carreras, naciendo así los modelos MG que conocemos hoy en día. Fueron durante toda su vida autos constantemente modificados con el fin de obtener mejores adaptaciones en carreras y rallies de forma profesional, pero que sin embargo podían circular libremente por la ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial, MG decidió seguir en competiciones, pero a su vez sacar un carro para aquellos aficionados que pudieran utilizar este auto en su vida cotidiana y disfrutar de la sensación de manejo que este les brindaba. Este auto fue presentado el 26 de septiembre de 1955 en el Salón del Automóvil de Frankfurt. Se fabricó de 1955 a 1962 y se produjeron 101,081 unidades de las cuales la mayoría se exportaba. Salió en versión Coupé y en convertible como este que les estamos presentando amigos. El MGA tiene un motor central delantero, es decir, se encuentra detrás del eje delantero lo cual da una distribución óptima de peso de casi 50-50. Este auto estaba equipado con un motor 1500 en sus inicios y a partir de mediados del 59 lo mejoraron por un motor 1600. Ambos llevaban dos carburadores Solex dobles. Su sistema eléctrico también es muy simple como pueden apreciar aquí. Es bastante, bastante simple, sus cajas de fusibles. Entonces, esta consola de aquí es lo que permite ventilar el aire en la parte de la cabina, con tenemos sus mangueras que van conectadas a la parrilla. Estas hacen que entre el aire y enfríen o calienten y al mismo tiempo del otro lado, también nos ayudan para llegar a los carburadores y que estos se mantengan a buena temperatura y el coche no se caliente. Está padrísimo, ¿no? Ahora, vayamos a escuchar el sonido de su motor. Bien, amigos, pues vamos a conocer ahora su tablero. Pues básicamente, este intermitente que tenemos del lado izquierdo, estas son sus direccionales. Vamos a prender el switch. Y estas, alejando a la izquierda, no se alcancen a escuchar. Ahí se escucha la direccional del lado izquierdo. Aquí se bota y acá es del lado derecho. Después aquí tenemos lo que es nuestro velocímetro. Acá tenemos lo que es nuestro tacómetro. Y acá tenemos nuestro medidor de aceite y la temperatura del agua. Esta lo jalamos y son las luces. Y esta letra P es para poder iluminar todo lo que son los medidores del tablero, ¿no? Más o menos. Después aquí tenemos el centro, lo que es nuestro claxon. Y esta rejilla central, aquí es donde puede ir la bocina. Aquí tenemos nuestro switch, ¿no? Que, bueno, ya habíamos abierto previamente. Estos son nuestros limpiadores, como podrán apreciar. Este es el shock, ¿no? Este básicamente se jala para poder prender el coche cuando está en frío. Y cuando abrimos el switch, esta letra S es el start. Lo jalamos nada más hacia nosotros y el coche prende. Esta parte de aquí, donde dice B, es el aire. Este, lo jalamos hacia nosotros. Y vamos a abrirse el switch, lo jalamos hacia nosotros. Y escuchamos cómo empieza a circular el aire, que básicamente salen por estas rejillas y nos avientan el aire para el parabrisas, para este, el desempañante. Lo de aquí, en esta parte de aquí, tenemos lo que es nuestra tapita o el espacio donde va el radio, que normalmente, pues, van así con la letra de imagen normal. Y esta es la luz de cortesía. Entonces, aquí jalamos este switch. Podemos ver que aquí la luz prende. No sé si lo que vas a ver como amarillito esta parte de aquí. Lo voy a hacer un par de veces para que vean. Ahí está, nuestra luz de cortesía. Y, pues, bueno, básicamente esto es lo que es nuestro tablero del famoso AMG-A. ¿Qué les parece? Y, bueno, amigos, pues, esta es nuestra cajuela. Básicamente es un espacio muy reducido. Como podrán ver, acá tenemos este para poder sacarlo y ponerlo aquí. Evitar que se nos caiga. Este espacio que ven aquí es para la llanta de refracción. Igual este espacio que se ve en la parte del fondo. Ahí entra la mitad de la llanta, aquí se recarga como el centro del rim. Y ahí es donde se ajusta para que no se mueva. Y esta toma que ven acá, básicamente es para abrir el tanque de gasolina. ¡Gracias! 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 Pues, muchas gracias, amigos, por acompañarnos en nuestro programa El Amigo de los Clásicos. Con este hermoso auto MGA. La verdad es que me encanta uno de mis coches favoritos. Espero que hayan disfrutado como nosotros. Y, pues, bueno, compártanos con sus amigos. Redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Carmen Guía México o El Amigo de los Clásicos. ¡Hasta la próxima! ¡Suerte!